Fragmento del libro De tu voz, tu sanación De José Manuel Saez Sánchez Aunque lo que sigue pueda tomarse como algo utópico e imposible, no lo es en absoluto, esto es posible vivirlo, aquí y ahora Imaginemos una mujer que después de un tiempo de trabajar su interior y de descubrirse como alma De identificar lo que es permanente y lo que pasa y no perdura De vivir dándose cuenta de cómo se relaciona su alma con la vida De sentir dentro cada paso que da De hacerlo adecuado porque su alma se lo indica Después de todo eso, conoce a un hombre con similar proceso interno Ambos teniendo orden y conciencia en su vida Se reconocen y sienten interiormente el querer estar cerca y caminar juntos De esta forma en un momento sus almas conscientes sienten de un modo simultáneo y mágico Que hay otra alma que quiere venir y que está en sincronización con el alma de ambos Esto no sería de extrañar Ya que una vez que las almas aprenden a sentirse, también son capaces de sentir a otras almas Incluso a la que más tarde pudiera ser su propio hijo Casi sin decirse una palabra, los dos acuerdan y se engrandecen en la situación de posibilitar Que esa otra alma acceda a una experiencia en el cuerpo De forma que en un abrazo energético mutuo, el alma que llega se une al campo energético de ambos padres De forma consciente y con consciente y absoluto amor Desde entonces, la alimentación, la actividad, la respiración y la alegría inunda a ambos El hecho de formar el nuevo cuerpo de forma armoniosa Cada día la madre sueña mil cambios biológicos Donde de forma consciente el cuerpecito se va formando cargado de amor y luz Cuando llega el día, ambos están preparados en todas sus formas para recibir al nuevo ser humano Son muy conscientes del estado del alma que viene Ya la conocen internamente Y saben muy bien lo que implica el descenso al plano físico para el alma En estado de presencia interno se conectan con el descenso del alma Y la acompañan en el proceso de entrada De esta forma el impacto del sorbo del olvido se atenúa enormemente Ya que el alma se siente acogida, arropada y acompañada en todo momento Inconscientemente se genera un estigma de ser recibido, acogido y amado en el nuevo ser humano Aunque entre en el estado cero de conexión con el origen Este, esta ha sido acompañada con el amoroso abrazo de los padres La madre abraza a su hijo y su alma habla directamente al niño diciéndole Yo cuidaré de ti y te guiaré sabiamente desde el amor Mientras recuerdas quién eres al tiempo que aprendes a ser humano La conexión consciente de los padres con su propia alma Es lo que traza un puente hacia la conexión real con el niño A partir de aquí la madre y el padre velarán cada noche Conscientes para guiar y sentir a su hijo Le enseñarán a sentir el cuerpo A escuchar los sonidos de la naturaleza Lo alimentarán sanamente Le acunarán y le aportarán todo el descanso y el amor que necesita Para que su integración sea totalmente libre y acompañada Tanto en el plano físico como en el del alma De esta forma, el niño no perderá su identificación con el alma Los padres explicarían cada circunstancia de forma no alienante Para lograr un carácter consecuente, razonable, respetuoso y positivo en el niño Mostrándole el mundo en el que comienza a despertar No enseñando desde la limitación ni la coerción Sino como se percibe desde las almas despiertas No como creencias Sino como comprensión y conocimiento del mundo externo social y humano Y sus condiciones actuales En todo momento mostrarían la dualidad entre alma y cuerpo La vida del alma y la vida del cuerpo Esta descripción que hemos compartido del proceso de llegada Dista lógicamente mucho de lo que nos ocurre a la gran mayoría Pero nos sirve para darnos cuenta De lo inadecuada que es la conceptualización Y la forma de vivir en lo externo Tan alejados de una vida consciente Donde procesos tan reales y naturales son ignorados casi por completo Ignorando la naturaleza del nacimiento y la muerte En su verdadera comprensión Lo en adelante En su verdadera comprensión Y la vida de la gracia